¡Suscríbete al canal! Porque hoy, si estuvieron viendo todo el flyer, no sé si se compartió con la red de difusión parlante, sino que lo estuvimos viendo recién ahí, vamos a hablar de su experiencia en el Festival Rojo Sangre, una red distinto. ¿No, Kiara? ¿Cómo estás? Contanos el porqué de esta red, un poco particular. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué te gustó, POM? Un poco particular, sí. ¿Por qué? Porque manija. Simplemente porque manija, yo le digo siempre, lo vengo diciendo, el Festival Rojo Sangre es como mi mundial. A mí el mundial no me importa. Bien. Me entretiene la cuestión esta de las cábalas, como que la gente se puso muy cabulera de repente. Lo cual eso me entretiene mucho, ¿no? Entonces, como lo que hay alrededor del mundial, me entretiene. A mí en sí no me importa. Entonces, mi mundial es el Festival Rojo Sangre. Todos los años que está el festival, yo voy. Eso es lo bueno, pasa todos los años. Claro, exacto, bueno. Pero alguien, ¿viste? Alguna buena tenía que tener yo. Me parece que está muy bueno. Ya que es una deuda en mi vida ir a ver el festival. Nunca, nunca fui. ¿El festival de cine? Nunca fui, nunca fui. Es una deuda que tengo, no sé por qué, pero es como que cuando me entero que está el Festival Rojo Sangre, ya es tarde. Me pasaba un poco con el festival de jazz que comentaba antes. Siempre me enteré en el festival de jazz después. Yo no, pero porque cuando me dije, voy a estar atento. Y cuando empecé a estar atento, empecé a ir. Esto es lo mismo. Cuando suceda, tengo que estar atento. Y tengo que ir, porque me pasa. Siempre me enteré en las cosas después. Pero contanos, ¿qué fuiste? ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Qué? Bien, fui el primer viernes y el primer sábado, y el segundo viernes y el segundo sábado. Hubiera ido más, sí. Pero había que trabajar. Porque esas entradas no se pagan solas. Igual el precio, la verdad, 10 de 10, salía 400 pesos la entrada. Tipo cada película, 400 pesos. Estaba muy bien. Bien, sí, sí. Así que en el múltiplexo del grano. Así que muy piola eso. Por otro lado, ya yo empiezo con las críticas, ¿viste? Yo había una sala, que era la sala 6. Que era la sala más grande, que ya les voy a contar qué es lo que vimos en la sala 6. Bueno, la sala 6 no tenía aire acondicionado. No, pará. Te lo digo así, mirando la cámara así de una. La sala 6, que entraban un montón de personas, o sea, realmente era una sala muy grande, no tenía aire acondicionado e hizo mucho calor. Sí, 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 sí. Mucho. Los dos sábados que fuimos hizo mucho calor y había mucha gente y no había aire acondicionado. En las otras salas, por lo menos que yo estuve, sí había. Pero en la sala 4 no había. ¿La sala más grande no había? No había, no se puede... No, no. Transpiramos mientras veíamos y estaban todos tipo, ¡el aire! Pero que eso era una experiencia 3D, se incorporaba el tema del calor porque la película era una película candente. Claro, yo ahí te digo la pacerra mal. Y yo siento que las películas que vi en esa sala no las pude valorar tan bien porque estaba acondicionada porque me estaba cagando el calor. Ah, qué momento de mierda, sí. Es por una de las cosas por las que a mí mucho ir al cine no me copa. Porque yo tuve experiencias de ir a ver películas, de pronto, ruidito por acá, ruidito por allá, que ahí emprenden un celular, que tal vez no hace calor, pero hay una humedad en el ambiente porque entran muchas personas. Es como, ah, para eso me quedo en el bonde, que por lo menos voy un punto A a un punto B. Pero en el cine, cuando vas en verano, se supone que... A ver, hay gente que iba al cine por el aire acondicionado en su momento. Fundamental. Explicación fundamental de por qué funcionaba en los cines en verano. Sí, de hecho sí. Che, vamos al cine, hay aire acondicionado. Sí, obvio que hay que ir. Acá lo que tiene es que igual la gente es muy respetuosa. ¿Por qué? Porque todos están ahí por la película. Nadie va al festival Rojo Sangre porque tiene ganas de romper las pelotas viendo una de... qué sé yo, Steve Carell, qué sé yo. O una de Adam Sandler, ¿viste? Uno no va a romper las bolas al festival Rojo Sangre. Uno va por la peli normalmente. Sobre todo porque casi todo es cine de Latinoamérica, sin independiente, ¿viste? Como... Tiene sus competencias. Es específico, sí, pero es específico. Digamos, estamos de acuerdo que nunca hay día saber una película de Adam Sandler al cine, ¿no? Porque van directamente a tele. Pero es verdad, tipo, voy a ver X-Men 44, que es una poronga. Porque todo lo que hacen de X-Men lo hacen mal. Y bueno, va porque es el cine. Pero acá es una cosa específica, es verdad. Hay una cuestión de sentarse, yo quiero ver terror, quiero ver cine clase B. Es como que es medio de culto la cosa. Exacto, es que está hecho para eso. O sea, para eso se hizo este festival. Y es el primero en Latinoamérica. Es el tipo, el más antiguo, está hace 20 años, que arrancó siendo muy chiquito. Y bueno, después fue creciendo y se hicieron 20 años de trayectoria en la realización del festival. Bien, bien. Han instalado directorias muy piolas, por ejemplo, el de Holocausto Caníbal de Odario. ¡Uf! ¡Peliculón! Una gran cosa, un gran peliculón. Bueno, pero se trata un poco de eso, ¿no? De esas películas que en el cine no las pasarían. O sea, en el cine te pasan Marvel. Sí. Y las pelis de terror, yo por lo menos, ¿qué me pasa a mí? Yo quiero ver películas de terror en el cine. Me re gusta el cine de terror. Yo soy, ya sabes, megafanática, no miro otra cosa, prácticamente. Y yo quiero ir al cine a ver películas. Pero no pasa ninguna que me guste. Nunca pasa una de terror. Y hay algunas que es tipo, bueno, esta película no vale la pena ir al cine. Esta la voy a mirar en mi casa. O sea, la que estrenan, ponele, no vale la pena ir. Entonces, nada. Nunca pude ir al cine a ver una de terror. De hecho, siempre me quejo. ¿Loco? Yo era menor de edad, cuando estaba el juego del miedo en su... Plenitud. Plenitud, exacto. Yo era menor de edad. Viste que en el cine, cuando te veían menor, te pedían el documento. Y de hecho, me acuerdo que un día habíamos ido con un amigo, se estrenaba el juego del miedo. Nunca, la barba nunca me dejó de garpe. Tengo que admitirla. Mirá, mirá qué linda barba que tengo yo. ¿Cómo se llama? Bueno, nada. Íbamos a ir con un amigo a ver el juego del miedo 5 y me pidieron el documento. Y tenía, creo que 16, ponele. Y ya no me acuerdo, es 15, 16. No lo dejaron entrar. Chao. Una bronca igual. Una bronca. Es verdad, las películas de terror que dan en los cines tradicionales o en épocas que no fuesen temporada alta de películas de terror, digamos. Sí. Están lavadas, tienen un lavado de cara. Sí. Son películas que son comercialmente un poco más vendibles o más aceptables por un público promedio. Es verdad. Exactamente, es el terror pochoclero. Que para mí el terror pochoclero es muy digno, está muy bien. Sí, pero tal vez a mí no me implica ir al cine a ver esa peli de terror pochoclero. Por ahí me pido tipo una pizza, me tomo una birra y la miro a mi casa. Cuando tengo ganas de tirar terror pochoclero. Claro. Ahora, bueno, les voy a contar qué vi sin tanta cháchara. A lo que nos interesa. La primera película que vi fue con un amigo. Se llama The Profane Exhibit. The Profane Exhibit es una antología de terror. O sea, tiene muchos cortos de diferentes directores. Y yo acá tengo mi machete de cuáles son los directores y les voy a contar de qué va cada corto. Porque esto, dudo que ustedes lo vayan a querer ver. A mí esta película me gustó un montón. Tiene nueve segmentos, son nueve cortos. Y los directores son... Uwe Boll, que ese es uno de los directores más odiados del cine terror. ¿Por qué? Porque hace basura. Simplemente por eso. Porque tiene cortos, berreta. Hizo una sola película importante que es tipo de las peores. No sé, está ahí por el meme, para mí. Ok, ok. Y digamos, es como... Empieza tranqui. Empieza con un director medio polémico. Claro. Es que lo metieron justamente por eso. Por la polémica. Ok, necesitan llenar un poco de los papeles con algo. Está bien, está bien. Y de hecho, era el peor corto de todos. Ok, ok. Bien. Siguiente. Ruggero de Odato. Que es el de Holocausto de Aníbal. Tenemos a María Andorá. Que también es una persona que es como medio experta en estas historias medio perversas, medio gore. Tenemos a Sergio Stivaletti. A Ryan Nicholson. A Yoshihiro Nishimura. Que este fue uno de los que más me gustó. Un director japonés. El Oriental maneja muy bien el terror. El Oriental tiene un tacto, en general para muchas cosas, pero en especial para el terror. Este específicamente me pareció que fue de los mejores cortos de la peli. Nacho Vidalondo, un director español. Muy bueno ese corto. De hecho, se lo quería mostrar a mi pareja que sabe un montón de cine, un montón, un montón de cine. Que a él le gusta Tarantino y dice que yo miro basura. Y no encuentro el corto, tipo, no lo puedo... A ver, como la película se estrenó recién, todavía no la han traficado, me sale. No la han subido a ninguna página. Y no sé si la van a subir ni siquiera. Y el corto aparte tampoco lo encuentro. Pero es un corto hermoso. Y después tenemos a Todd Schneider, que ese no tengo ni la más mínima idea de quién es. Y el corto era, tipo, no tenía participación, duró muy poquito. Así que como que entró y salió de mi cabeza. Literalmente corto. Muy, muy. Un corto muy corto. Jeremy Kasten y Anthony Di Blassi. Estos son los nueve directores que participaron en esta película. Voy a empezar con el peor de todos. Porque a mí me gusta mucho el hate. El de Uwe Boll, el peor de todos. Se llama Basement. El tipo este escribió su corto basado en un caso real que se llama el caso Fritzl. Es un chabón que tenía secuestrada a la hija en el sótano y se la cogía. Punto. Digo, no había mucho más. Y el corto empieza con el chabón hablando con la mujer de no sé qué, que van a ir a comer y bla, bla, bla. Y de repente, bueno, amor, prendete un cigarrillo, ya vengo. Baja las escaleras. Está la hija ahí. Se la coge. La viola. Y ella le dice, pero yo quiero salir y regalarme para mi cumpleaños la salida. No, no, porque afuera es muy peligroso. Sube, se va con la mujer a comer. Eso es el corto. O sea, esto no se están perdiendo de nada. No les estoy contando ni spoileando de nada porque no pasa nada. Ok, ok. Sí, sí, no. Es verdad que si vas a la cuestión cotidiana del personaje, es un día más dentro del concepto de esta persona. Exacto, es que no hay contexto. Es como que no te invita a ver un contexto. Aparte, datos en la conversación que no sirven para nada. Por ejemplo, che, ¿a quién votamos en las elecciones? ¿Hay que seguir apoyando a este? Che, qué caro está la zanahoria, ¿no? Claro, era como meter eso en datos innecesarios. Normalmente las conversaciones que haya, algo trascendentales para la trama tiene que ser. No digo que todo, pero toda una conversación que transcurre, no pasa nada y no se dice nada. En resumen, basement, sótano, una porquería y además mal editado. Ah, sumale un puntito más. Sumale un puntito más. Mal editado. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que los dos personajes que estamos teniendo una conversación como nosotros, viste, tenés una cámara que te mira y la otra, entonces van intercambiando las cámaras, es decir, acá habla uno, acá habla Andy, cámara enfocando a Andy, acá habla Kiara, cámara enfocando a Kiara. Y la forma en que se edita tiene que darte la sensación que, a pesar de que hay cambio de cámara, están los dos juntos ahí. Claro, una continuidad de espacio-tiempo. Exacto, porque si no, pareciera que es copy-paste en un video musical, viste, como una cosa muy berreta. Bueno, pasaba eso, no estaba bien editado el audio con el video para hacerte sentir que una conversación estaba transcurriendo con ambos personajes ahí mismo. O sea, uno de los errores más grandes del cine, en definitiva, vos no podés poner un corto así. Listo, ya le saqué el cuero a este boludo. Ahora voy a hablar de los que más me gustan. Perfecto. Esto es lo que más nos importa. Holocausto Caníbal, el señor Ruggero de Odato, una poronga también su coso, pero visualmente hermoso no había trama. O sea, no hay nada para decir de esto, quería mencionarlo porque Holocausto Caníbal, tipo muy importante, no pasó nada en su corto, así que no nos importa. Bueno, 50-50, digamos, buena imagen, mal contenido. 50-50. Sí, no se ha entendido, porque tampoco había diálogo, nada. Yoshihiro Nishimura, un capo ese señor, un genio, lo queremos mucho, hizo un corto que se llama Hell Chef, y va de una chica, que es una prostituta, por supuesto, porque siempre tiene que comenzar así un corto de terror japonés, va con un chabón y aparece de repente, imagen siguiente, la tipa con el tipo tirado, noqueado. Y aparece esta Hell Chef, y dice, ah, lo mataste, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer desaparecer el cadáver. Y el corto va de cómo hacen desaparecer el cadáver y el disfrute que hay en este proceso. Muy bien. Bellísimo, recomiendo 100%. Además, la onda era como un... Era como un anime, ¿viste? Que en vez de que haya sangre, salían serpentinas, por ejemplo. O sea, sí había sangre, pero de repente salían serpentinas en vez de sangre. Esperá, estaba medio lavado la situación. No, no, fue muy tradicional, ¿viste? La mina vestida de geisha. Bien, bien, bien. Muy japonés. Así que, a esa le doy 10 de 10. Yoshihiro Nishimura, lo queremos. El segundo que a más me gustó fue este de Nacho Vigalondo, que se llama Sins of the Father. Como es, Pecados del Padre. Que va de un tipo, es una cosa medio... La trama justamente me pareció medio perversa, por eso me gustó, para variar. Un tipo que está como en una simulación, en una habitación, y lo están filmando. Y quiere, está el padre, ahí uno se va enterando esto a lo largo del transcurso del corto, ¿no? Está el padre ahí, que lo había violado cuando era chico. Y lo que él quiere hacer es provocar de nuevo la situación de la violación para tenerlo filmado. Ah, como que lo quiere agarrar con las manos en la masa, por así decirlo. El hijo grande, y el viejo con Parkinson, el hijo quería provocar de nuevo la situación para ver si la reacción del tipo era ir a violarlo. Y tenerlo registrado. Hermoso. La verdad, o sea, es una cosa como muy perversa, hermoso corto. Y también, como se nota, como el low budget, el bajo presupuesto, que se hizo en un solo lugar, con tres actores. Que era el padre, el hijo, y otra persona que intervenía en la filmación. Y nada más, y se nota que es tipo, barato, pero está muy bien hecho. Así que, lo felicitamos a Nacho Vigalondo. Y, el tercero que me gustó mucho, es uno que se llama Morsin Tabula, de María Andorá, que es un director alemán. Y este tipo hace, o sea, siempre viste que los alemanes tienen todo, tiene que ver con Hitler, obvio. Les cuesta soltar. Claro. Les cuesta soltar. Entonces, todo es en ese contexto. Todo tiene que ser en ese contexto. Es la historia de un médico que va a visitar a una familia que tiene el hijo enfermo. Y tiene el hijo muy enfermo, tipo, se está muriendo de repente. Entonces, este médico dice, bueno, mirá que no tenemos tiempo de llevarlo al hospital. Así que, te lo voy a operar acá nomás. Acá, en vivo. Así que, en vivo y en directo, le sacan unas cosas de acá, no sé qué, todo muy asqueroso, todo muy rico. Y, el tipo, se entera que este nene tiene retraso mental. Y, en vez de ponerle penicilina, le pone un veneno. Y, el padre se puso contento. Y, va y le agradece por haberle inyectado el veneno. Ok. No, no, tienen un pedo en la cabeza esta gente. Hermoso. Tipo, The Father of the Year. Sí, sí, sí. Mejor que el que lo vio. Franchella, sos un poroto. Franchella es un poroto al lado de Copa. Te juro que te impacta igual. Vos lo ves en ese momento. O sea, son un montón de cortos y todos como son muy impactantes. Todo tiene que ver con violaciones. Todo tiene que tener con sangre. Una cosa linda. Las cosas lindas de la vida. No sé, masoquismo, mutilación. Toda una cosa muy serena. Pero, bueno, a eso iba yo. Claro. Y esta película está muy mal punteada. Tipo, ¿punteada se dice? Sí, sí, está rankeada mal. Tiene un mal de corto. Tranqueada, calificada. Ahí está. Está como, tiene un 3 de 10. ¿Y por qué tiene 3 de 10? Digo, a mí me indigna un poco. Porque me parece que el que la está criticando es alguien que solamente va a ver Tarantino y nada más. O tal vez se queda con el mensaje o con que es alemán. No, no, en general, la película en sí, que son dos segmentos, claro, la película en sí, está mal rankeada. Y no me parece tan mala. O sea, siento que la gente exageró mucho esta cosa de, ay no, es horrible, es horrible. No es horrible. Tiene cosas muy buenas y son clase B. Y mirá, yo que no sé mucho de cine. Es tipo que cuando se hacen estas clases de rankeos o calificaciones, se toma el contexto en general, ¿no? Tal vez lo que se pone entera sin verla, ¿no? Es, tal vez, uno hace una antología, un rejunte de cosas. ¿Qué? ¿Es un rejunte de cosas y ya fue? ¿Es un rejunte de cosas de un estilo específico y ya fue? O hay un hilo conductor o está cierto, curado de una forma o tiene algún concepto en sí. Tal vez a eso va la clarificación. Tal vez, como vos decías, es un conjunto de cortos, de distintos temas, de esta clase, de estos tópicos, pero tal vez le falta un hilo conductor. Tal vez ahí, como que, qué sé yo, estoy viendo algo que dista mucho, ¿no? Que es este conjunto de episodios que como que lo cura Guillermo del Toro, que está en Netflix, qué sé yo. ¡Ay, yo la quiero ver! Está buena, a mí me viene gustando. Pero, por ejemplo, lo presenta como los famosos Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Entonces te cuenta, entonces, vos sabés que las historias no están muy relacionadas. O tal vez, no, pero él te da una pequeña introducción. Entonces, como que te lo sirve un poquito más. Tal vez si esto es un rejunte de cortos así nomás, y tal vez lo que le pega más por ese lado. O sea, tendría que estar todo del carajo para que no importase, y ya me contaste dos que no están muy bien. Entonces, tal vez en el conjunto, en la forma de lo que es un compilado, y tal vez no está tan bueno. Tal vez si empezamos a discutir corto por corto, y cada vez cada una va a superar esa marca. Desde mi punto de vista, ¿de cómo tal vez calificaría una obra recopilatoria? Volvemos a la red. Mirá, una buena crítica esta, ¿eh? Ah, hago lo que puedo. Bueno, está bien, tenés razón. Lo del hilo conductor es importante. En resumen, salí del cine muy, muy contenta ese día, y fui a tomarme una birra con mi amigo, y comí pochoclos mientras veía la película. ¡Vamos! Sí, sí, muy rico el pochoclo mientras ves, tipo, las entrañas y la sangre y qué sé yo. Así que, rico, rico. Al día siguiente, fui a ver la peli del de, te lo resumo así nomás, Jorge Pinarello. Se llama Algo que pasó en Año Nuevo. Bueno, esta debe ser la peor peli que viene del festival. La peor. ¿Qué hubo? No como, uh, bueno, el de te lo resumo, un tipo conocido, ¿no? Algo de cine debe saber si se mira todo. Efectivamente, seguramente, algo de cine sabe, pero su guión fue una porquería. Perfecto. Me queda claro. La historia es horrible. ¿De qué va a estar esta historia? Es sobre una pareja que va a visitar a la hermana del marido, ¿no? Del que hace de marido, van a visitar a la hermana. Y es gente de mucha, mucha plata, que no se sabe de dónde saca la plata y es todo. Yo vivo del aire, del sol, de las plantas. Como que, ¿viste? Toda esa cuestión. Y el tipo es, el marido de esta mujer es coach, tipo coach ontológico. Sí. Esto de, dale, vos podés, si vos lo soñás, lo podés hacer. Entonces tenés, por un lado, los protagonistas que son una pareja como miserable, por así decirlo, que nunca les alcanza la plata, que siempre tienen problemas y demás, que no tienen una vida sexual muy piola, contra la pareja perfecta, que son como, todos lo tienen, son increíbles ellos, se llevan increíble y demás. La cuestión de esta juntada que hacen en Año Nuevo es que ellos, la pareja más miserable, quiere pedirle un favor a esta pareja, que es muy exitoso. Sí. Así que, en torno a ese favor, yo sé que esta película, por ahí alguien que está escuchando esto la quiere ver, por eso no quiero spoilear. Entonces, ¿viste? No, no voy a, tipo, voy a excluir y voy a decir que es una porquería, pero esta película seguramente, a ver, hubo salas llenas, agregaron funciones, porque la gente la quería ver. Yo digo, bueno, me voy a quedar pilla, si alguien me escucha, no voy a hablar más. La película no, tipo, es inconsistente, no es que está mal hecha, mal editada, nada, estaba bien, en ese sentido. El tema es que la historia no era buena, y era como una buena historia al principio, como, ok, ya te causé por ahí. ¿Qué le habrá querido pedir esta pareja a los demás, viste? Ok, pintaba bien, porque el comienzo estuvo muy bien. Después, como no hubo justificaciones de nada, en medio pasan cosas muy raras que no tienen justificación alguna. Es como, tuve una buena idea y no supe cómo cerrarla, entonces el final fue una mierda, fue un final abierto, no, como prácticamente no hubo final, como que, y se hizo muy densa, muy larga, y encima hacía calor. Por lo que me estás contando, no suena a un, a una película como para este festival. Porque hasta ahora me venís contando... De una película de suspenso. Sí, bueno, pero... De suspenso. Hasta ahora en CALE podría hacer cualquier película argentina pidiendo un favor de, che, mirá, necesito plata o necesito... me voy a morir. Necesito que me prestes un órgano. Tipo, qué sé yo. Claro, y es un poco eso, de todas formas. Ah, dale, dale, ok. Es un poco eso, pero tiene un componente fantástico. Que es que dentro de esta casa, donde tienen gente que los atiende, tienen como mayordomos y qué sé yo, dentro de todo este ambiente pasan cosas raras, donde pareciera que todo es perfecto, tal vez no lo es, o pasó algo en medio, que está un poco violento. Hay un componente fantástico en eso. Pero si bien es un componente fantástico que forma parte de este cine, todo lo que vos quieras, dentro del contexto de la película es medio injustificable. No se entiende lo que pasa, la verdad. Y encima, encima de todo, el tipo estaba ahí, el director estaba ahí, junto con la productora y una de las actrices, no sé qué. Y se le pudo, tipo, le preguntaron cosas. Y una de las chicas, tipo, de una chica que estaba ahí en la sala, preguntó, che, ¿y al final qué le había pasado a este tipo? O queda como final abierto, o nos queda la duda. Y el chabón dice, no, queda la duda. Y sí, ¿qué te va a responder? Ni él tiene la respuesta. No, o tal vez medio que dio una respuesta como para dar una respuesta en base a que, ah, eso lo tenías que descubrir vos viendo la película, no se entendió un carajo lo que quisimos hacer. Yo creo que también no se entendió. Ok. Pero va a tener mucho el voto de la gente, porque, porque, te lo resumo. Sí, sí, está palanteado. Se supone que, bueno. No está mal, eh, no está mal, pero... No, no, pero bueno, qué sé yo, eso es como considerar que un crítico de música es un exceso músico. Cuando muchas veces lo único que hacen es escuchar y criticar. Ojo, insisto, yo no la vi, puede ser que sea una película muy bien realizada, como lo estás contando, y que tal vez la historia no te haya atrapado, o no la hayas vuelto, o encontrado vos, viste, una vuelta con la historia. Pero bueno, sí, hay una cierta palanca que se le da la cuestión del canal, sí. Sí, obvio. Además, esto es otra de las cosas. A ver, hay algo que a mí no me gusta, esto ya es particular, que es el todo a pulmón. Y dentro del discurso es tipo, esta película la hicimos a pulmón, lo hicimos con nuestros ahorros, no nos ayudó nadie, lo hicimos con poca plata y pusimos solamente una locación y cinco actores, o seis actores, porque no había plata. Y además, la gente que trabajó, trabajó por poca plata. Y viste, ¿qué puedo decir? Pero vos venís a venderme la película o tu esfuerzo por la película. O sea, ¿querés que valore más la película por eso o por lo que es? Exacto. O sea, no podés justificar que tu película fue una mierda solamente porque no tenías presupuesto. Hay gente que sin presupuesto hizo cosas muy piolas. Entonces, y a ver, sin presupuesto se hicieron slasher muy conocidos. Lo grababa la semana pasada, ¿no? Halloween, poco presupuesto. Y es una gran película. Bueno, entonces, no jugamos. Odio esa. Y la otra, y con esta cierro, decía, digo, esto es algo como el chabón, esto es algo como que me molestó, pero me molestó a mí, ¿no? Es personal. La productora era muy creída. El chabón era muy introvertido y la productora era muy creída. Nosotros somos de la plata y la peleamos. Bueno. Bueno, perfecto. Genial. Gracias. Nosotros la peleamos y la sacamos adelante, hicimos esto y la difusión depende de ustedes. Uy, señora, bueno. Yo entiendo que la productora tiene que hacer eso y además el director es muy tímido, es re introvertido. No hablaba casi nada. El somos de la plata me mató. Sí, no. Es increíble eso porque... Mirá que ya debe ser la cuarta o quinta vez que escucho que gente de la plata se autorreferencia como... Si ser de la plata fuese una cosa como increíble. Y que yo soy de la NUPA. No, al contrario. No es increíble. Es tan feo que es increíble que alguien de la plata haga. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no vive en la NUPA. Porque no vive en el conurbano sur del bonaerense. Es así. Pero la plata, yo lo que fui a esa plata es un lindo lugar. Hay muchos espacios culturales por los que a mí me llega. O sea, hay movimientos. O sea, digamos, estás en un lugar donde estas cosas pueden pasar. No es que estás en un pueblo olvidado, en medio de la pampa, donde hay un cine y van tres personas que son los tres jubilados de todo el centro de los jubilados. Eso es difícil. No de la plata. Y sí. Exacto, no de la plata. Y encima, en la plata hay mucho empleado público. Listo, lo dije. Encima se financia... Ok, bueno, no, 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 no sé. Yo ya ahí no me meto, pero bueno. 100%. Está lleno de empleados públicos. Entonces, seguramente ellos fueron empleados públicos. Ah, se renojaba la cosa. Solamente los empleados públicos. Pobres personas. Era, esperando la carroza... Estas frases, para mí, resume la película. Mirá que es un peliculón, esperando la carroza. Para mí es un peliculón, esperando la carroza. Pero digo, el mood era el quilombo familiar de Esperando la carroza. Ok. Con la película Mother, de Javier Bardem y Jennifer Lawrence. Ay, qué película media chotar esa. Mezcla, Esperando la carroza con eso. A mí esa película la detesté. Sobrevalorada totalmente, Mother. Es como cuando haces Fernet y no te queda más que una coca barreta. Sí, sí, una Manaos. Empezó muy bien, gente ahí, que es el tipo, la dueña de la casa y el tipo, y que se le empieza a meter gente extraña a la casa, de eso va la película. Y comienza una flasheada tremenda. Bueno, esto era la película esta de algo que pasó en Año Nuevo. Era Esperando la carroza, todo el contexto, quilombo familiar, neurosis familiar y la típica neurosis de Año Nuevo, con esta película Mother, que me pareció una porquería. Qué denso, qué densa película. Así que mi recomendación, no vayan, no paguen por ir a verla. Esperen a que la suban. Perfecto, perfecto, lo tengo en cuenta. Mi recomendación. La siguiente película que fui a ver se llama El Sacrificio. Esta fui porque un amigo me dijo, che, ¿sabías que está el rojo sangre? ¿Querés que vayamos a ver? Sí, 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 fui la semana pasada. Ah, bueno, si vas todos los días no te invito. Invitame. Y la película la eligieron ellos, se llama El Sacrificio, es una película panameña, que también estuvo el director ahí contestando preguntas. Una película, para mí, decente, iba de dos chicas, una mayor y una menor. O sea, era una nena, a ponerle, de diez años la menor. Y una chica que es ya adolescente y virando adulta, que se le murieron los padres y no tienen familia, y vivieron en la calle durante mucho tiempo. Entonces, de la nada, llaman, gente extraña, y le dice, somos tus abuelos. Y es como, no, pará. Y la tipa, la que era más grande, para bancar a la nena, salía a robar, bueno, nada, con cosas así como medio cualquiera, para poder darle de comer y tener un lugar, etc., a su hermana. Pero llama a esta gente, que vive como en medio de un campo, y les dice, che, somos tus abuelos. Claramente la tipa esta, la protagonista, no se la creía nada. Pero la hermanita decía, vamos y probemos, porque tal vez sí son. ¿Qué van a ser tus abuelos? Esperá, pará, estás viviendo una situación complicada. No sé si son tus abuelos, pero bueno, al parecer, alguien se quiere hacer cargo de vos. No sé, fíjate. ¿El plan cuál era, según la mayor? Vamos, nos quedamos una noche como está planteado, y afanamos todo lo que podamos y al día siguiente nos vamos. Bien, bien, bien. Esa es el plan. Exacto, ese es el plan. Ahora, la vieja esta que dice ser la abuela, empieza a convencer a la menor de que realmente, y le empieza a sacar información, por ejemplo, no, bueno, porque a mí me dijo que no le va bien el colegio, que las echaron del orfanato, y le empieza como a sacar información para convencerla de que sí es la abuela. Ok, gracias, y la famosa ingeniería social. ¿Ingeniería social? Ah, no, así, que es como sacarte información a vos, es una especie de, como hacerte un cuestionario sin parecer que te estás haciendo un cuestionario. Exacto, así. Mientras la tipa esta, la mayor, desconfiaba y desconfiaba y buscaba todo, no, no, hasta a mí me dio bronca. ¿Por qué? Porque la pendeja estaba segura de que eran los abuelos, y es tipo, no, no son tus abuelos, pelotuda de mierda. Después la historia se torna sobrenatural, porque al parecer se quería ofrecer como sacrificio a esta nena al chivato, que así se llama la criatura mitológica, folclórica, en Panamá, del chupacabras. Ahí es el nombre, supongo. El chivato. No, el sacrificio. No, están así, pero se llama así el chivato. Así que, una buena película, decente, muy linda a nivel visual, el lugar que usaron, los lugares que usaron, en Panamá, ¿no? En un pueblito de Panamá, yo de hecho le pregunté al director, ¿dónde lo filmaron? Me dijo, en tal pueblo de Panamá, es un lugar que está como en una montañita, todo muy lindo, bla, bla, bla. Y a mí me sorprendió mucho que el director dijo que él no miraba películas, porque le preguntaron las influencias. Y no, no sé, pasa que yo no disfruto ya del cine, porque miro y estoy pensando en otras cosas, entonces como que ya casi no miro películas. ¿Cómo no tenés influencias? Es como una respuesta media chota, digamos, claro. Es eso que yo te quiero decir. Claro, o no sé, no se me ocurre, digamos. No, la verdad es que yo desde chico dejé de ver películas porque me aburrían, empecé a hacer las mías. Pero pará, boludo, ¿quién sos, hermano? Pará. Algo te hacías que haber mirado. Claro, ¿qué? O sea, ¿es eso o te ayudaron un montón? Tuvaste un montón de asesores, no sos vos solo. O sea, yo creo que dirigir, dirigir y mínimamente algo tenés que haber visto. Para mí, sí se notaba, pero por ahí, ahora que me estás diciendo eso, capaz la dirección esa no la hizo tanto él. Claro, tal vez él tuvo una idea, tuvo como, che, imagínate tal historia. La quiero hacer, hacerme una película y bueno, qué sé yo. Ojo, es que el guionista es el guionista y el director es el director. Este tipo era director y guionista, o sea, era las dos. O sea, suele pasar eso, de que el director sea el mismo que el guionista. Claro, sí, sí, sí. O sea, suele pasar. Más en esta clase de producciones, ¿no? Donde tal vez no hay mucho presupuesto de esto y donde, bueno, uno ocupa más de un rol. Claro, y también porque el que piensa la historia quiere ver la historia plasmada de determinada forma, de la forma que él la pensó, ¿no? Viste, el famoso director, codirector, viste, como acá hay muchos roles. Pero ahora que me dijiste eso, es como que pienso, claro, porque por ejemplo, la película tiene una clara referencia a la masacre de Texas. Que de un momento a otro aún, la piba agarra una motosierra, se... Y a la mierda, ya se fue toda la mierda. Súper oscuros, todos resaturados y ahí... Y yo tipo hice así, porque nada, me encantó esa escena súper violenta haciendo así yo. Hay una clara referencia ahí, casi que se torna como cómica. Y le preguntás las influencias y te dice, no, la verdad es que no, no sé, no miro. Dale, boludo. Anda chupada, anda chupada un plazo, hermano. Terror rural, digo, como la masacre de Texas. Digo, no, mínimo, por lo menos, no sé, respondete algo, hermano. Qué sé yo. Y la otra película que la hicieron con un subsidio del Estado de Panamá. Y que él es el presidente de la Cámara de la no sé qué del cine de Panamá. Y que esta era la segunda película que financió el gobierno de Panamá, que financió la cultura, y bueno, hizo esta bella película con eso. Bueno, está bien, ya autofinanció, digamos. Claro. Por supuesto que los impuestos que él pagó. No, no, prefiero subir porque como es el presidente de la Cámara de no sé qué cosa, bueno, ¿dónde hay un subsidio? Pues venga. No, no, pelearon por el subsidio. Ah, ok. O sea, él peleó para tener el subsidio, para que salga la ley, para que ellos tengan subsidio. Ah, la mierda. Ok, fue mucho más largo de lo que pensé. Perdón, ya pensé que había tipo, pues sí, yo soy director, ¿cómo no me voy a subsidiar? Siempre salen estas preguntas muy boludas de, ¿cómo sacaste el presupuesto para esto? Y siempre te tiran alguna de esas, tipo, no, fue un subsidio. Es que la mayoría, me imagino, debe ser por ese lado. O sea, pasa acá en Argentina, que pasa acá en Argentina, significa que deben pasar en muchos lados de Latinoamérica, mínimamente. Que bueno, hace un tiempo que hubo medio un debate sobre eso, ¿no? Sobre ciertos presupuestos que no se conseguían, que están mandando al cine. Hubo todo un tema de eso hace un par de meses, no hace mucho, de hecho. Pero bueno, me imagino que la mayoría debe venir por ese lado. Salvo el que viene de la plata, ¿no? Que la viene remando, que esto y lo otro. Pero bueno, hoy en día, si no tenés algún tipo de sponsor, y me imagino que va a ser súper difícil, obligato. Es difícil. O sea, tenés que ir juntando pesito por pesito para hacer tu película. Ni siquiera en Estados Unidos pasa eso. O sea, en Estados Unidos buscan sponsor a los pavotes para hacer una película. Salvo que sea. Salvo que vos tengas. Siempre alguno te ayuda, sí. Sí, o sea, siempre hay una ayuda de mitad, porque siempre hay un... Salvo, no sé, excepciones muy... Esto lo voy a hacer con dos mangos, pero... Todas las películas mainstream o independientes siempre hay una ayuda tiene. Alguna marca pone plata y aparece en la película. Siempre algo de eso hay. Sí, obvio. A ver, por ejemplo, el corto del Juego del Miedo lo hizo con 8 mil dólares, por ejemplo. Después se hizo peli y todo, pero el corto era muy bueno. Y eran 8 mil dólares. Acá es un montón en 8 mil dólares. En Estados Unidos no es un montón. No es un montón. O sea, es realmente low budget. Eso. Vi una película, me acuerdo que hace poco, vi una película independiente muy buena que se llama Found, punto. O sea, el título es Found, punto. Y también creo que 8 mil dólares. Y va de un pibe que... Como que le seduce esta cuestión de ser un asesino y está como viendo qué límites va traspasando para ser un asesino. Es una cosa así. Sí. Y la verdad es que es una buena trama, una buena película y 8 mil dólares salió. Está, bastante bien. Está bien. Está bien. Es una película independiente, todo muy buena. Megan is Missing. Una película que también independiente, que no debe haber salido más de 10 mil dólares tampoco. Muy buena, que va literalmente de cuando conoces un extraño en internet y la famosa te secuestran. O sea, y son cosas... Ahí lo que da miedo es que es algo real. O sea, me podría haber pasado a mí hablando con elpiola64.com en el MSN. Sí, sí. Sí, se me gusta que cuando tocan algo más real es como que te tocan una fibra sensible ahí. Más que de pronto aparece un payaso asesino y te mata. Digo, bueno, qué sé yo. ¿Cuántos payasos quedan hoy en día? ¿Y cuántos son asesinos? No lo sé. Pero es más real de otro. Bueno, y hablando de payasos asesinos... A ver, alto pie te tiré, ¿eh? ¡Alto pie! Terrier Fire 2. Yo, la vez pasada que estuve en ARRE, estuve acá charlando con ustedes, había mencionado a Terrier Fire 1. Que me había gustado un montón, que te acordás que la había reja y piedra y dije... No, es un slasher hecho y derecho y no sé qué y muy ochentoso y los colores y la forma en que está hecha y bla, 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 que me re entusiasmé. Yo entusiasmadísima. Ok, vamos a ver Terrier Fire 2. Ojalá ya era acondicionado. La cuestión es que me sentí muy decepcionada. Uf. Muy decepcionada. Sabías que podía llegar a pasar, ¿no? Como yo no tenía expectativas muy ahí, está... Sí, pero no pensé que iba a ser tanta decepción. Ah, mucha decepción, mucha. La verdad que sí. Lo único que no decepcionó fue el gore. Ok. Realmente, es una película de más que ya está online y que todo el mundo me decía... Ya está online, ¿para qué querés ir a verlo al cine? Porque yo nunca podré ir a ver estas películas al cine. La concha de tu madre, cachetada en el medio. Yo nunca puedo y nunca tengo la chance de ir a ver algo que posta me gusta, que son pelis de terror al cine. Comérmelo en pochoclo y mirar la película. Por eso les digo, este es mi mundial. El rojo sangre es mi mundial. Entonces, ¿qué más quiero yo? O sea, a mí me gustaría que pase en Terrier Fire 1 para no verla online. Otra vez y verla en el cine. Pero si ya la viste, la quiero y la verla en el cine. La continuada. La metés en continuada. Uno y dos. Y ya fue. Metidas como la... Así de una. Exacto. No, después de eso quedás seguramente yo quedaría un poco porque tiene posta mucha violencia. No, no. Para mí realmente violenta. A mí me encantan las pelis violentas. Así que no importa. Pero realmente es violenta. Ok. De hecho, algunas personas la comparan con Martyrs. A la mierda. Mirá que esa película es dura. Así de... Hay un poco de película en tu violencia, entonces. Exacto. ¿Qué pasa con Terrier Fire 2? La 1 era un slasher de hecho y derecho en el cual, como cine exploitation que había contado la otra vez, se centra solamente en la matanza. Y se centra solamente en la matanza porque es un asesino que va matando a todos. Digo, no tiene demasiada trama. Es un slasher, punto. No hay demasiado para ver ahí. Más que el disfrute de ver a alguien matando gente. ¿No? Esa es la trama. Ahora, si vos le querés agregar mucha trama y muy compleja a eso, la cosa va a funcionar muy mal. Ya. El payaso es al final una especie de ente demoníaco. Igual eso ya en la 1 se sabía. Pero acá como que se juega más con ese rol de es un ente demoníaco que de repente no se puede vencer. ¿Viste? Como que es invencible. Sobrevive a todo. Una poronga, digamos. Una poronga, ¿no? Le podés ganar, te mata. Una poronga. Sí. Y no había trama. Y además, a ver, típico, ¿no? El final girl. Siempre la chica protagonista que gracias a su astucia y tipo ingenio. Puede vencer al malvado, ¿no? Y eso es también típico de los slayers. Era una protagonista... Blé. Como que no vi. Sí, no, no, no. No podía. A ver, había desarrollo. Tenía la historia base. Estaba bien. Pero... Y encima también tenía un hermanito. Y como que sabías cuál era protagonista. Pero después el hermanito tomaba mucha más importancia. Y no sé qué. Y se terminaba salvando entre ellos. O sea, muy raro todo la forma en que estaba ordenada la película. Era como escena de violencia. Descanso. Escena de violencia. Descanso. Escena de violencia. Era como... Voy cumpliendo. Ok. Acá una escena muy violenta. Y acá un descanso. Acá muy, muy violenta. Bueno, acá le bajamos un poquitito a esa violencia. Persecución. Y como yo sentía que repetía una estructura. Además duró dos horas y media. Dos horas y media. Para una película clase B. Por más que la quieras hacer clase A. Es una película clase B. Dos horas y media es un montón. En el cine con calor. Es el triple de peor. Muy, muy, muy decepcionada. Zarpadamente decepcionada. Lo único loco que pasó. Esto es un detalle nada más. Había una escena donde mataban a un montón de gente. En resumen. De una forma muy violenta. Una escena de una ametralladora. Ta, 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 ta. Termina la escena. Se escucha de fondo. ¡Bien! ¡Vamos! Tipo, miramos para todo y nos cagamos de risa. Un edgy boludo diciendo. ¡Vamos! Celebrando la escena de la muerte. No, también había metido gol morón. Y vos no sabés. Estaba escuchando el partido. Estaba en otro. Bueno. Previo a Terri Fire, que fue el sábado. Estaban dos tipos. ¡Argentina! Sí, bueno. Porque ya estaba. Ya estaba. Entonces la gente se ve que ya venía hypeada de antes del partido de Argentina. Y no quedó otra más que gritar. ¡Bien! Así que nada. Una historia muy flashera. Que la verdad era como que se morían, no se morían. Pero tanto el protagonista, como el payaso, como el hermano, como todos se morían y no se morían. Pero bueno, decepcionó fue el gore, que realmente fue una cosa muy violenta. Al punto que yo dije en un momento, ¡uh! ¡Mirala que le pegó! Yo estaba como... Exacto. Para que yo lo haga. Viste que a mí no me importa, normalmente. ¡Uuuh! Me pareció mejor la una. Ok, bueno. A veces pasa que las segundas partes de las películas no llegan a cumplir con ciertos estándares que planteó la primera. Mirá. Ya la veré. No sé, no vi la primera. A mí me da un poquito de cosa, pero me animo a verla. Me animo. Pero bueno. ¿Sos muy impresionable? No, tampoco... A ver. He visto cosas gore soft. ¿Qué seguían gore soft? No sé, cosas... De pronto, no sé, sí, alguna mutilación, viste, como digo, a mí es una mutilación. Pero no sé si me bancaría toda una película sobre él. ¿El juego del miedo? ¿Te gustó? Sí, la vi, la vi. Sí, sí. Sí, sí. Pero para mí no... Sí, pero entonces sí. Es un policial, sí. Claro, no sé si es tan claro a ese nivel, digamos. Me banco a ciertas cosas. Tengo que experimentar más con el gore. Tengo que admitirlo. Pero bueno. Bueno, todavía por eso no me anime tanto. Tal vez vaya un poquito con los cortos que comentabas, que me interesaron un poco en sí. El corto es algo que me animo más. Porque, digo, tal vez es una situación puntual. No son dos horas de sangre y tripas y esas cosas. Bueno, si encuentro la película, te la paso, porque... Bueno, ya verás. Ah, ¿sabés qué podés mirar? ¿Conocés? ¿Qué me pudo esperar? No, pero no, no es tangore. No, después... Masters of Horror. ¿Conocés? Sí. No, a ver, espera. Es como un... Juliando en vivo. Alfred Hitchcock presenta a cada capítulo de esa serie, dirige un director diferente y es una serie de terror, Masters of Horror. De hecho, tipo Carpenter dirigió un capítulo para ese, hay un montón. Ah, mirá, no lo tenía. Bueno. Bueno, hay un capítulo de un japonés, para variar, que se llama Imprint. Y va, así, muy por arriba porque sé que lo vas a mirar este, va de un señor que va por las islas de Japón buscando una prostituta de la cual se enamoró. ¿Qué pasa con las prostitutas y los japoneses? ¿Viste? No sé qué pasa. Sí, les deben gustar las prostitutas. Más que en otro lado. ¿Sí? ¿A quién no le gustan las prostitutas igual? Hay, 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 hay que... Es un tema menos cabroso, es más cabroso hablar en vivo de prostitutas que de gores. Mirá cómo estamos hoy en la sociedad. Es verdad eso. Cuando tenés razón, tenés razón. Ahí la gente se puede poner mucho más susceptible. No, hablemos de gente descuartizando personas, que eso, eso la gente lo acepta más. Sí, obvio, porque es una película. Mmm, no sé, no sé. A veces no, a veces no. A veces no, a veces hay gente violando gente en... Sí, en la vida real, sí, sí, por es crónica y es terrible. Es más, a veces es más terrible crónica. Bueno, Kiari, vamos a cerrar este arre muy informativo. Me gustó mucho y vi que lo disfrutaste mucho haciéndolo. ¿Cómo calificarías? Vamos a ponerle desde 1 a 10 tu experiencia en el Festival Rojo Sangre. ¿Cuántos, Kiara, le ponés? No, mi experiencia es buena, a ver, de 10 de 10. No, 9 de 10 por el aire acondicionado. Arreglo en el aire acondicionado, loco. Ahí va, ahí va, ahí va. Había algo que baja la puntuación. Sí, las personas que organizan el Festival Rojo Sangre están viendo esto, van a ver esto luego. Luego, acá tenemos un caso puntual de mejora. Alguien acondicionado, loco, no puede ser. Así te pongo, alguien acondicionado, loco, no puede ser. Y yo quiero cerrar con esta frase. ¿Cómo no? Porque a mí se me critica mucho, mucho se me critica por el cine que yo veo. Que el cine es clase B, que el cine es una porquería. Pero ¿sabés qué? Es basura, pero es mi basura. Hermoso.